Ok, aquí tenemos a Guillermo Descalce, uno de los periodistas más famosos de Univisión y Telemundo. Señor Descalce, ¿nos podría decir por favor cuáles son los consejos o podría decirnos cómo actuar o indicar cómo empezar en Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos es un camino que busca la autenticidad, va mucho más allá del simple dejar de beber, porque si te pones como meta sencillamente no beber, te vas a volver un amargado, tienes que volverte una persona íntegra, auténtica. La persona íntegra, auténtica ama porque es íntegra, porque es auténtica y hace lo debido porque ama, cuando amas haces lo debido, haces lo debido porque amas y los dos están presentes en la persona auténtica. Ser auténtico es pensar lo que se siente, sentir lo que se piensa, la unión de pensamiento y sentimiento. Esa es la verdad. La autenticidad está en la verdad personal de cada uno, en la gente que dice lo que siente y siente lo que dice y actúa de acuerdo a esa guía. Gracias. Gracias, señor. Mucho gusto en conocerlo. Ok. Ok, gracias.